Como te llamo el sol ¿Viste? Que me llamo el acceso Aja, justo Y tu si te igual Estas de gana a tu escuela Estas de gana a tu escuela A tu escuela Y 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 a tu escuela Bueno, de nada Y nos vemos mañana Que tengas muy tiempo ¡Pero no es temprano! Y que tengas un amor feliz, ¿no? ¡Hola Felicia! ¡Ajá! Pues si sabes Una navidad Seguramente en el corazón Estaba aún Y nunca lo puedes olvidar Ni perdón Porque entonces Manchetar la edición de la mujer Me tiene que ir Y todo el brazo ¡Pero no! 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 ¡Gracias!